Dile que bueno, esta este reggaetón, el perrello, el guayetello Ay que bueno, esta este reggaetón, guerrillero, por mi reggae muero Fan vallamento corozal, San Juani capital, wewewa zambaca los piñones cual guía La nipa sexy valigal, yo tengo dineral, para pasar contigo una noche sin igual La nipa quiere pelear, jaja, ya vete a preparar, we have the 4, 5, 5, 20, a funeral We want to make it official, I sing the national, I come out to wake up very real So sing ay que bueno, esta este reggaetón, el perrello, el guayetello Ay que bueno, esta este reggaetón, guerrillero, por mi reggae muero Gozo, if you a chichi man, you don't like chichi, no When you a top box and kick down pegando Mi chile ya no, mi a kickback in a me cano Gozo